Para esta sesión, sé que de pronto la lectura de un texto no es pedagógicamente muy óptima, pero en vista de la dificultad que representa para mí este libro y todos estos problemas que se tratan en él, pues quiero ceñirme un poco a la mediación del texto que me puede ayudar a ordenar y a darle mejor forma a las ideas. Entonces, en aras de la claridad prefiero que sea de este modo, les pido, si alguno es muy impaciente, que por favor tenga resistencia, porque podría llegar a ser un poco tedioso, comprendo más por estos medios virtuales, pero creo que es la forma óptima en la que puedo hacer mi presentación. Bueno, con respecto a lo que yo voy a hacer en el día de hoy, debo decir ante todo lo siguiente, y es que la lectura que yo propongo en el día de hoy, se basa en los libros, como decía César, en los libros tercero y cuarto, en la próxima ocasión se van a trabajar los libros, si mal no estoy del quinto al séptimo, los va a trabajar César. Bueno, mi lectura está basada en esos dos libros, sin embargo, lo que pretendo hacer no es una lectura minuciosa, ni una interpretación ceñida exclusivamente a estos dos libros, sino que hago consideraciones de mayor alcance. Esto en parte también por mi incompetencia un poco en la filosofía antigua y en particular en Platón, porque, bueno, como comentaba César un poco también, pues yo no soy especialista en filosofía antigua ni en Platón. Entonces, lo que voy a hacer es más bien una presentación de unos problemas, de unas problemáticas que están y que se inscriben en el corazón de estos dos primeros libros y que, sin embargo, tienen que ver con otras partes, con otros textos y con otros diálogos de la filosofía platónica y que conectan justamente con las inquietudes que yo he trabajado desde otros ámbitos, en concreto, pues, desde la fenomenología. Sin embargo, voy a hablar solamente de Platón y no voy a considerar, pues, aspectos externos. La lectura, entonces, que yo hago de estos dos primeros libros, del libro tercero y cuarto, se titula Música y Mímesis en República de Platón. Yo había planteado inicialmente trabajar la cuestión de la música, pero creo, pues, digamos, en el camino de la investigación, en el camino del tratamiento de los problemas, encontré la íntima relación que hay que establecer entre la música y la mímesis. Voy a rescatar estos dos conceptos de estos libros y voy a tratar de hacer una lectura un poco, digamos, lo heterodoxa, si se quiere, de algunos elementos que se plantean en República, en concreto, la cuestión política, la cuestión del Estado y la cuestión de los poetas, la lucha, en cierto modo, de Sócrates con los poetas, con la imagen, con los sofistas. Y lo quiero hacer a partir de estos dos conceptos, música, mímesis en República, y quiero mostrar la relevancia de la música y de la mímesis en la filosofía de Platón. El núcleo, pues, de esto que les voy a presentar es lo siguiente, y es que considero que el pensamiento platónico en este libro está versando, ante todo, no sólo en torno a la cuestión política, a la cuestión de la fundación del Estado ideal, como tanto se dice, sino también en relación, o en una relación de tensión con la poesía y con lo que hoy en día llamaríamos el arte en general. Introducción. Sócrates, personaje platónico, no sólo no destierra de su Estado a los poetas y los pintores, sino que, justamente, esculpe gobernantes a la manera escultórica, pinta bellas organizaciones políticas y funda un Estado en la palabra, la cual está, según dice, más cerca de la verdad que los hechos. La fundación de este Estado pasa, en realidad, por una purificación de la poesía y de la pintura, no por su destierro. De lo que se trata, a lo largo del libro, es de la selección cuidadosa de los temas y las formas de expresión del arte, no de su eliminación. La bella organización política que cuidadosamente forman en el diálogo Sócrates y sus interlocutores es indisociable de las maneras del arte, señaladamente de la pintura, la música y la poesía. Es muy importante tener esto a la vista para evitar, como ocurre tan a menudo, leer esta obra a partir de dos prejuicios. Primero, que en ella no encuentran lugar los poetas. Segundo, como un tratado político moderno en el que se propone una forma de organización política cuya sede reside en una realidad independiente de la palabra, pues, aunque parezca muy insensato, el pensamiento político de nuestro tiempo sueña con ciudades por fuera del lenguaje. Según esto último, hay que evitar a toda costa leer tácitamente esta obra a través de las divisiones ontológicas modernas, según las cuales una cosa es la realidad. La política, la historia y otra la subjetividad de la pintura, la música y la poesía. En república no hay estas divisiones. La política se enuncia, se narra, se pinta en el lenguaje, pues su realidad es algo que no se forma sin la mediación de las palabras y las imágenes. Mímesis y música. Tras proscribir ciertos versos de los poetas por alimentar el temor a la muerte, la soberbia frente a los dioses, el carácter quejumbroso y la falta de valentía, Sócrates dirige su atención en 392c, ya no a los discursos que dentro del Estado que está fundando son legítimos, sino al modo de decir esos discursos. Esto es, a la dicción. La poesía es, dice, una narración de sucesos que pasaron, que pasan o que pasarán, y puede llevarse a cabo a partir de una narración simple, diégesis, de una narración imitativa, mímesis, o de una combinación de las dos, mixta. Lo que se encuentra en el foco de la atención de Sócrates es el tipo mimético de narración, según el cual el poeta intenta imitar a su personaje en habla y en aspecto, tanto como sea posible, haciendo como si el que hablara fuera su personaje y no él. Me perdí. Ya, estoy de vuelta. Sócrates examina los primeros versos de la Ilíada de Homero, en donde el poeta habla como si fuera alternativamente cada uno de sus personajes, ya el Atrida de Agamenón, ya el anciano sacerdote Crises. Según este tipo de narración, el poeta, mimetizando a sus personajes, se esconde detrás de ellos. La mímesis, en este contexto, cobra el sentido, pues, de la semejanza del poeta con sus personajes, de la imitación de sus palabras y la forma de enunciarlas. Lo que parece reprobable a los ojos de Sócrates es la forma en que el poeta compone, a partir de este inicio, la Ilíada en su totalidad, ocultando su propia voz detrás de la voz de sus personajes, de tal suerte que no intercala su voz entre los diálogos de éstos. Pero Sócrates no solo denuncia esta mimesis homérica, sino que ofrece para Dimanto, con quien habla, un ejemplo de cómo sería una narración sin mimesis, una narración simple, en la que el poeta narra desde él mismo la acción, contando qué dice y cómo lo dice cada personaje, sin dejar desvanecer su propia presencia. Dando al poeta Homero, mimetizándolo, haciendo como si fuera él para enseñarle cómo debería componer relatos sin imitación. El peligro de la tragedia y la comedia es que se vale de la mimesis en la composición de la narración. Y la mimesis no solo desdibuja la voz del poeta, sino que parece circular, sin restricciones entre él y sus personajes, pero también entre el recitador y su auditorio. Las pasiones... Perdón, perdón. Y la mimesis no solo desdibuja la voz del poeta, sino que parece hacer circular sin restricciones entre él y sus personajes, pero también entre el recitador y su auditorio, las pasiones de las que en cada caso se trata, como la situación de atracción de los anillos en Ión. El poeta trágico, mimetizándose en sus personajes, se desdobla y multiplica, lo cual es inaceptable en el nuevo estado, ya que en él cada hombre se dedica a una sola cosa. Este poder mimético de la poesía trágica y cómica pone en riesgo la exigencia de que, según la definición de la justicia, cada uno se dedique a su propio oficio, pero también pone en riesgo la diferenciación de la verdad y la apariencia, así como del dominio del humano y lo divino. La mimesis poética pone en descubierto el poder engañador de la apariencia asentado en el vínculo interhumano, en virtud del cual lo que no es puede pasar por lo que es. Todo el análisis de los modos de la dicción, de las formas de hablar, de actuar, de recitar, tiende a desvelar una única cuestión. El hecho de que el alma humana es sumamente sensible no solo a los discursos, sino a las formas en que se ejecutan esos discursos, los cuales se instauran en los hábitos y la naturaleza de la persona, en su voz, su cuerpo y su pensamiento. La cuestión central para Sócrates parece residir en que la mimesis trágica imita afecciones, estados y comportamientos innobles en los que el alma no puede mantener ya la distancia con respecto a lo imitado. Es lo que trata de concurrar por medio de la prescripción de la narración simple como método preponderante de narración. Así como Mero se funde en sus personajes, los jóvenes espectadores de la tragedia, en virtud de la sensibilidad natural hacia el comportamiento de los actores, dejan deslizar en sus almas comportamientos, gestos, modulaciones, entonaciones y pensamientos propios de hombres innobles. Si ustedes conocen el texto, pues el texto del libro tercero de República, pueden quizás advertir con esto que estoy diciendo, el hecho de que, a ver, de que Sócrates no solo está mimetizando a Mero para decirle y para enseñarle cómo no debe hacer mimesis, sino el hecho todavía, pues digamos, más irónico y más sorprendente de que Platón, justamente quien escribe todo esto, es el que está más oculto de todos. Es decir, la ironía, si hay ironía en Sócrates, la ironía platónica parece duplicada, porque justamente se está haciendo lo que Sócrates le está criticando a los poetas, ¿cierto? De alguna manera, Platón se pone en medio de los poetas a los cuales se está criticando Sócrates. Sobre esto volveremos más adelante, ¿no? Que hablaré en la parte final de que hay una mimesis platónica. La mimesis pone el descubierto que, en la ficción del teatro, grandes fuerzas afectivas, salvajes, pueden penetrar el alma humana y transformarla. Y es justamente este influjo el que la legislación socrática busca moderar. La prohibición de la imitación de los relinchos de los caballos, los mugidos de los toros, el murmullo de los ríos, el estrépito del mar, los truenos y otros ruidos similares, deja entender hasta qué punto es importante que el alma imite sólo aquello que le permite tomar distancia y que esté articulado mediante el lenguaje. La cantidad de fuerzas afectivas que, mediante la mimesis, penetra el alma puede llegar a ser ingobernable. La narración simple es una manera de mantener la sensatez y la sobriedad en medio de este océano desbordado de afecciones, pero no puede constituir la totalidad de la narración, puesto que todo varón, por más cabal que sea, deberá en un momento de la narración imitar a alguien. Pero esta mimesis justamente está regulada de manera estrictamente ética por parte de Sócrates. Se podrá imitar sólo al hombre de bien, cuyas frases y acciones son las de alguien que obra de modo firme y sabio. Sócrates no sólo admite el arte en su ciudad, sino también la mimesis. Pero esta mimesis no sólo ocupa un pequeño renglón dentro de la narración, sino que, a diferencia de la trágica, busca la moderación de las fuerzas del alma a través de su inserción en un orden de la naturaleza que se ve desdibujado en los poetas de su tiempo. La distancia irreductible entre los hombres y los dioses, entre el humano y lo divino, lo mortal y lo inmortal, así como el bien como principio metafísico. Y la bondad de lo divino. De este modo, Sócrates inscribe la mimesis en la legalidad de un orden metafísico que garantiza la belleza y la armonía, el equilibrio de las fuerzas cósmicas y del alma. El gobierno propuesto es, antes que nada, el gobierno del alma, el equilibrio de sus fuerzas a menudo tan indominiables y su sometimiento a la medida del logos, para lo cual el guardián de la ciudad necesita, muy a menudo, ser como un perro consigo mismo. Si ustedes recuerdan, el método que propone, creo que en el libro segundo, o en el libro tercero, propone Sócrates a su interlocutor, es buscar, bueno, el procedimiento para llegar a la definición de la justicia, es buscar a través de la letra grande las semejanzas, las proporciones o las similitudes con la letra pequeña. Buscar a través del Estado el orden, las jerarquías y las armonías que constituyen el Estado justo, para de esa manera entender en qué consiste la justicia en el alma, que sería la letra pequeña. A eso me refiero con esta afirmación, de acá, que el propósito que se busca es principalmente el del gobierno del alma, que está obviamente articulado y en consonancia y en armonía con el gobierno de la ciudad. Siempre hay esta, digamos, esa relación armónica entre los dos, siempre hay esos dos niveles. Índice de este gobierno armonioso del alma es el hecho de que los ciudadanos no se desdoblan ni se multiplican, que no realizan sino una sola función, que cada artesano se dedica a su arte, que no actúa como los poetas que, adornados bellamente en lo relativo a su aspecto externo y sus palabras, son, como las imágenes que todo lo reflejan, proteicos y lábiles. Esta labilidad del poeta es la que se desliza subterráneamente mediante la mimesis del espectador en el alma de los jóvenes, llenándolos de bellos sentimientos sobre los que no tienen distancia, control y entendimiento, llevándolos a actuar por hábito y sumisión de sus almas a fuerzas que los han poseído. La tragedia muestra cómo el alma humana es sensible a todo porque puede imitarlo todo, truenos, ruidos de vientos y granizo, dejes de ruedas y poleas, trompetas, flautas, siringas y sonidos de todos los instrumentos, así como voces de perros, ovejas y pájaros. Un alma que imita todo, indistintamente, es un alma sin gobierno, en cierta medida irracional. Lo que Sócrates hace es insertar en la mimesis un principio racional de mesura, moderación, armonización y distancia con respecto a las fuerzas salvajes que penetran constantemente en las tensiones del alma. Pero el alma es un alma sensible y la moderación racional no puede prescindir de la mimesis en su totalidad, sino sólo de aquella mimesis que todo lo abarca como la imagen especular del libro 10 y que propicia la fusión de la imitación con lo imitado, la falta de distancia, la confusión de la verdad y la apariencia. La prueba de esto, de que Sócrates se admite la mimesis, es el hecho de que con mucho cuidado se dedica en este libro tercero a la purificación de los temas y la recitación o modos de dicción de la poesía. Y es esto lo que denomina música. La música, según la sección de 398 BC, hace mención primordialmente a los modos de dicción por los cuales el alma es afectada y en este sentido está relacionada en primer lugar con la mimesis. Valiéndonos de términos modernos y sin duda abstractos, diríamos que la música alude en este primer sentido a la forma del lenguaje mediante la cual por multiplicidades sensibles lo que es dicho, el sentido cobra coloración, aire, semblante, vida. Melodía. En el contexto de la música así entendida, Sócrates introduce la cuestión de la melodía dentro de la que distingue texto, armonía y ritmo. La armonía y el ritmo habrán de adecuarse al texto y no al revés. El texto debe comandar el desarrollo de la melodía y del canto, moderándolos y conservándolos en su unidad, tal como el logos y la distancia deben comandar la práctica de la mimesis. En la primera parte, Sócrates había delimitado el terreno de los textos adecuados, aquellos que no implicaran quejas, llantos y risas desmesurados y actitudes plañideras. Sócrates descarta las armonías quejumbrosas, la lidia mixta, la lidia tensa, las armonías muelles aptas para la bebida y las armonías relajantes y selecciona como apropiadas aquellas melodías aptas para imitar actos de valentía y de generosidad. Actos de varones valientes que, vencidos en la guerra, no se quejan ni lamentan y fuera de la guerra son dóciles y abiertos a los demás. En lo que se prefiguran se prefiguran los dos aspectos de la formación armoniosa de los guardianes a través de la gimnasia y la música. La armonía debe propiciar el ámbito en el que se realice la mímesis del varón valiente, sus tonos y las modulaciones de la voz. Ella es la que propicia la penetración del carácter valiente en el alma de los jóvenes. Sócrates, quien partió en busca de la justicia en sí misma, verdadera, que no necesita el aplauso de la mayoría, selecciona un tipo de canto y melodía en el que no se empleen muchas cuerdas ni armonías, en el que predomine la sobriedad y la simplicidad. El rechazo del carácter proteico, lábil, del poeta imitador, se convierte ahora en rechazo del carácter variado de los cantos y las armonías, pero siempre en conexión con el rechazo constante de la necesidad de imitadores y sofistas y hablar para agradar a las multitudes. La simplicidad y valentía del guerrero justo pasa así por la purificación de las afecciones de su alma que se encienden solamente con el aplauso del gran público, por la moderación del sentir que sólo se aviva en medio de las multitudes. Es por esto que no se puede admitir menos que nada las flautas y todos los instrumentos que imitando a la flauta permiten todas las armonías. Por ser consciente gracias a la tragedia, es decir, para resumir esta parte que debo, si en la primera parte se trata de moderar la capacidad de mimetizarse del poeta en sus personajes, porque en términos de influencia en la formación de los jóvenes eso se traduce en la capacidad de mimetizarse en un montón de afecciones y un montón de afecciones del alma. Aquí se trata es de moderar la pluralidad y la profusión de los ritmos y de las armonías que hay en la música. Entonces, en los dos sentidos lo que hay siempre constantemente es la necesidad de la regulación, de una regulación ética y también de una regulación con elementos metafísicos que mencionaré más adelante. Entonces, pues podría entenderse la música en los dos sentidos, tanto a partir del ritmo y la armonía que se engloban en la melodía y la música en cuanto constituye el aspecto formal del habla, del discurso, del logos, en cuanto es mimesis podría entenderse esa regulación como necesidad de moderación, de la profusión, casi como un principio de unidad en medio de las multiplicidades. Por ser consciente, gracias a la tragedia y la comedia del poder anímico de las melodías, Sócrates debe reglamentar racionalmente mediante puntuaciones melódicas y rítmicas sobrias la variadísima gama de afecciones que se despierta a través de esas melodías y que hunde sus raíces en la apariencia y el aplauso de la multitud. Lo cual no significa de ninguna manera el desprecio de toda sensibilidad mimética, lo cual sería imposible y lo hace imposible porque el mismo Sócrates mimetiza, porque el mismo Sócrates se concibe como pintando organizaciones políticas porque al final del libro tercero, si mal no recuerdo, es donde narra el mito, el mito persuasivo para gobernantes y ciudadanos para que se dejen convencer y tampoco es posible prescindir completamente de la mimesis si uno hace una lectura de la forma del diálogo, de la forma en que presenta Platón esta problemática, es decir, porque es Platón mismo y la obra platónica es mimética y es teatro, y es teatral. Esta restricción impuesta a las melodías siendo de raíz estética en cuanto concierne a la cantidad y calidad en que el alma es afectada no se limita a lo estético en el sentido moderno, sino que depende de la concepción de la justicia que preside la reflexión de toda república, pues un ciudadano sólo podrá limitarse al cumplimiento de su arte y de lo que por naturaleza más le conviene si permaneciendo en sí mismo sobriamente mira los modelos justos y persigue la justicia en sí misma fuera del cántico atiborrado del gran público. Justo al iniciar el análisis de los cantos y las melodías, Sócrates afirma que todos los presentes, esta consideración que viene a continuación es un aspecto de lo que se llama formal del diálogo que engrana perfectamente con el contenido de lo que se viene diciendo. Justo al inicio, al iniciar el análisis de los cantos y las melodías, Sócrates afirma que todos los presentes ya deben saber lo que se debe decir sobre este tema para concordar con lo establecido antes, pero encuentra inmediatamente un disidente, una nota discordante, Glaucón, que echándose a reír, a reír, y justamente le responde así, en lo que a mí toca, Sócrates, temo quedar excluido de esos todos, pues por el momento no me es posible conjeturar qué es lo que debemos decir, no obstante, algo va runto. Es Glaucón el que, riéndose, no se deja incluir en la seriedad de la armonía socrática tan fácilmente, lo cual es una muestra de que el examen de los temas y las formas de la poesía hunde sus raíces en la cuestión del diálogo, en lo que hoy, desde otras ontologías, denominaríamos lo intersubjetivo. con respecto al ritmo, es decir, la música en este sentido, pues engrana también con lo mimético y con el aspecto intersubjetivo, es decir, lo que quiero decir es que el pasaje da cuenta, sugiere, pone en escena, pone teatralmente en escena una nota discordante en medio de las consideraciones de las consideraciones socráticas y Sócrates o bueno, Platón, que es el que está orquestando, digamos, todas estas disonancias, es el que trata de mantener la unidad en todo eso. Yo creo que el pensamiento platónico que hay que diferenciarlo, pues no tajantemente, pero sí diferenciarlo del pensamiento socrático, que es uno de sus personajes, es un pensamiento musical en el sentido que intenta armonizar también las múltiples posiciones de sus personajes, que se contradicen, que están en tensión, incluso hay contradicciones en el mismo Sócrates, el mismo Platón se burla de él, eso es lo que percibo en el texto, el mismo Platón se burla de él y se burla de nosotros los lectores, sus lectores virtuales. Con respecto al ritmo, este habrá de ser para Sócrates acorde a un modo de vivir ordenado y valeroso y deberá adecuarse junto con la melodía al lenguaje de un hombre semejante. El lenguaje y su dicción habrán de presidir el desarrollo de la melodía y del ritmo. El ritmo perfecto, tanto como la armonía, se ajustan a la dicción bella, pero esta dicción bella se ajusta a su vez a la disposición verdaderamente buena y bella del carácter y del ánimo. De esta manera, el lenguaje armonioso, rítmico y agraciado, es una consecuencia de la simplicidad del alma. Sócrates busca, pues, que la simplicidad del alma sea la que comande su musicalidad, su expresividad, como podría decirse en un lenguaje más moderno. Y esta simplicidad depende de la armonía que impide que en ella se introduzca la discordia, que impide que se rompa el orden jerárquico de los tres géneros, lo que haría que entrara en contradicción consigo misma. La música, desde esta perspectiva de la melodía, sirve para pensar el ordenamiento armonioso del alma con el cuerpo y con el todo del universo que depende, por lo anteriormente dicho, también de la armonía interhumana que es propicia para la política. La música, pues, no sólo alude a esta dimensión mimética propia del alma que se forma entre otras almas, sino que permite pensar por la vía del ritmo y la armonía, la inserción del alma simple en la armonía cósmica, si tenemos en cuenta lo del timeo, mediante la búsqueda de las huellas de la belleza racional. La dificultad de la belleza que se trata también, Eripias Mayor, reside en su carácter racional, dialógico, interhumano, relacional, en el hecho de que debe buscarse con los otros por los diversos caminos que el Logos dispone cada vez. Aquel que está dotado para la música está dotado para percibir la belleza y en esta medida para percibir las armonías de todo lo viviente y del orden cósmico que no salen al encuentro, sino mediante las huellas que dejan en el Logos. Sócrates propone pensar la armonía del cuerpo y el alma a partir de la armonía de la gimnasia y la música. Los dos componentes fundamentales de la formación de los guardianes de la ciudad. Música sin gimnasia deriva en molicie, dulzura excesiva y pereza y gimnasia sin música deriva en rigidez, rudeza y mera fortaleza muscular. A la delicadeza que el amor de lo bello despierta en el alma habrá de agregarse lo que en el carácter fogoso del alma hace valiente y guerrero al atleta guardián. Para Sócrates, si la variedad de armonías produce el mal del alma. La variedad en la alimentación produce la enfermedad del cuerpo y tanto mayor es el declive de la educación pública cuanto más se necesite de jueces y médicos que intenten enderezar las desviaciones del vicio de los hombres inmoderados. La práctica armónica proporcionada de la gimnasia y la música deberá conducir la parte dulce del carácter a la sabiduría y al orden musical y el carácter fogoso del alma no a la rigidez y la rudeza sino a la valentía. Esta combinación armoniosa propia del verdadero músico del que habla en 412A habrá de conducir a un alma sabio y valiente sensible delicada atenta a los demás amistosa pero nunca muelle ni dulzona. El procedimiento que había mencionado ahora que era mirar primero las letras grandes el estado para ver cómo se reflejaban en cierto sentido en la letra pequeña que es el alma descubrió a través del examen de las cualidades del estado pues la sabiduría la valentía la moderación y la justicia y justamente la combinación armoniosa en el individuo se da a través de la constitución de un alma sabia valiente pero también sensible y delicada y atenta a los demás perdón la música así presenta dos aspectos fundamentales el primero se refiere al aspecto mimético por el cual no solo importan los discursos sino también la forma en que se dicen esto es la dicción y la recitación de lo cual da cuenta ejemplarmente la poesía el segundo se refiere a la armonía simple del alma con el cuerpo y del hombre ciudadano con el todo de la vida social y cósmica y esto que he dicho hasta el momento es la base de la parte digamos segunda del trabajo la parte final y pues quiero comentar esto es que el hecho de que de que Sócrates sea tan atento tan absolutamente atento a lo que llamaríamos hoy la parte formal del discurso no solo pues a lo que se dice al contenido del pensamiento sino a la forma en que se dice la entonación la voz las modulaciones los caracteres y todo este asunto que introduce la problemática de la mimesis hace es casi una exigencia tácita una exigencia implícita para el lector de estos textos de ver también en estos textos platónicos la forma en que se están diciendo las cosas en esa medida es lo que yo trato digamos de hacer en esta última parte y es mostrar que ese pensamiento platónico se dice de cierta forma y se dice de una forma justamente mimética ¿cierto? y se dice justamente en ciertas resonancias y en ciertas armonías pues obviamente no me refiero solamente a la parte sonora del lenguaje porque pues habría que saber griego pero me refiero a las armonías y a las resonancias con otras problemáticas y con otros y con otros tratamientos en otros textos en otras situaciones en las que se ve Sócrates por ejemplo en Federo que allí le va a dar una importancia superlativa a la poesía entonces es prácticamente imposible que Platón no se estuviera burlando de él mismo que no se diera cuenta de la forma en que él está diciendo las cosas mostrando tal sensibilidad al aspecto formal del discurso es decir ese análisis creo que lo sugiere el mismo texto es decir habría que aplicarle al texto platónico aquello de lo que está tratando el texto el mismo texto y es la forma de los discursos el peligro de la poesía trágica y cómica reside para Sócrates en la potencia mimetizadora que afecta por igual al poeta al rapsodo y al espectador y por la cual la unidad de cada uno de ellos se ve en peligro de difuminarse se lo reprocha al poeta a Homero al rapsodo a Homero y a otro a Esquilo al rapsodo y lo teme para los jóvenes de la ciudad en república si tambalea la unidad de la persona tambalea la unidad del estado puesto que este debiendo fundarse sobre la base de la justicia depende de que cada uno realice aquello para lo cual ha sido dotado por naturaleza aquello que a cada cual le corresponde sin apoderarse de lo ajeno teniendo lo propio y haciendo lo suyo la mimesis poética dependiente esencialmente de la musicalidad de los discursos justamente pone en riesgo la base unitaria de la persona y del estado hasta el punto de que dice Sócrates no se introducen nuevos modos musicales sin alterar las más importantes leyes que rigen el estado es decir el interés socrático por legislar con respecto a la música con respecto a la mimesis es también o es fundamentalmente un interés por la unidad pero esta unidad es una unidad es una unidad musical es una unidad en medio de las multiplicidades es una unidad que es indisociable de la belleza y la belleza lo dice en este texto y se mencionó en el diálogo anterior con la exposición de Gerardo y la belleza es justamente lo más difícil lo más difícil porque 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 está articulada con la complejidad de de con la complejidad y la y la jerarquía que introduce digamos esta visión filosófica del mundo pues que está digamos comandada o está arreglada por el ámbito de las ideas es decir la unidad en la que está pensando Sócrates es una unidad profundamente musical es una unidad que tiene que ver con el eros de la pregunta con el eros de la pasión dialéctica y es una unidad que es también aspiración y esa aspiración como elevación hacia el mundo de las ideas entonces en ese sentido es una en ese sentido reside la dificultad de lo bello yo lo entiendo de ese modo porque es algo que exige trabajo que exige elevación por ejemplo en Federo Sofra te va a plantear la cuestión directamente como una lucha o como una pugna en el alma hacia lo bajo y hacia lo alto entonces creo que es una unidad pero es una unidad problemática es decir no es una unidad dada es una unidad ideal en el sentido en el sentido platónico la armonía jerárquica de los tres géneros del alma raciocinio fogos hidrada apetitos engrana con la armonía jerárquica del estado y el individuo es como un estado pequeño esta jerarquía que depende del gobierno de lo racional sobre los géneros bajos del alma se ve amenazada por el despertar inmoderado de las pasiones en la mimesis trágica y cómica íntimamente relacionada a su vez con cierta fusión imaginaria entre todos los individuos la exclusión socrática de la poesía preponderantemente mimética depende de la inmoderación desarmonía y desgobierno que ella introduce en el individuo y en el estado los intérpretes han distinguido a menudo tres tipos de mimesis la mimesis de la imagen en cuanto es semejante al modelo segundo la mimesis teatral en sentido amplio entre poeta personaje rapsodo y público tercero la mimesis en sentido metafísico imitación de las ideas por parte del hombre y de las cosas sensibles nosotros proponemos a continuación el siguiente modo de articulación tratando de recoger lo que he dicho hasta ahora el carácter imitativo de la poesía homérica criticada en cuanto a contenido y forma en el libro tercero despliega un modo de ser del poeta sus personajes y sus espectadores semejante al modo de ser de la imagen en la que especularmente y estoy pensando en el libro décimo se recogen multiplicidad de cosas sin conexión racional la mimesis teatral conexión racional o sin que se pueda dar cuenta de la imagen sin saber que es lo que le reprocha también a los poetas a los pintores que producen camas producen objetos pero no saben ni cómo se usan objetos ni son artesanos ni las están usando la mime entonces a eso me refiero con sin conexión racional la mimesis teatral clave para la comprensión de la crítica socrática de la poesía es una mimesis de los comportamientos pensamientos gestos y modulaciones de la voz humana esta mimesis por su potencia de contagio afectivo hace deslizar subterráneamente el no ser en el ser ella da cuenta del poder de la apariencia y de la ilusión que acecha siempre en el vínculo interhumano del cual el teatro es el mejor ejemplo es decir el teatro finalmente por eso tiene una relevancia en mi opinión tiene una relevancia importantísima en el ámbito racional que está pensando Sócrates en el ámbito en el ámbito de la filosofía y todo esto en conexión con el ámbito de la relación del uno al otro que es de la relación dialógica que es donde se desarrolla finalmente el diálogo filosófico Platón era sumamente consciente de cuánto el vínculo interhumano se mueve en el terreno inestable de la verdad y la apariencia la autenticidad y la simulación es decir de cuánto la vida humana corre el riesgo de deslizarse hacia la imagen Sócrates personaje suyo entabla por ello una lucha dialéctica con la poesía de su tiempo a fin de costrarrestar el poder ilusionante que despunta con la mimesis trágica esta lucha es justamente una cara o un costado de la lucha platónica contra la imagen no sólo las imágenes visuales de los pintores o las imágenes sonoras de los poetas y los sofistas sino también la vida entera del hombre puede hacerse ilusoria la mimesis poética en el sentido criticado por Sócrates se acerca también al ámbito de la imagen en donde importa más parecer justo que serlo de verdad en donde se teme cobardemente a la muerte se deshonra a los dioses y se maldice la propia suerte frente a esto Sócrates procede a purificar la mimesis a purificar la imagen y la forma de hacerlo es mediante el desplazamiento de su centro de gravedad el filósofo que pinta organizaciones políticas dirige su mirada tanto al humano como a lo divino sin limitarse al copiado del ámbito humano irracional sin legislación sin ideal ni al mundo de los dioses antropomórficos de la poesía anterior este desplazamiento del centro de gravedad de la mimesis basculando ahora en torno al mundo de las ideas permite perfilar la distinción de la mimesis socrática y platónica con respecto a la mimesis homérica la mimesis platónica propiamente filosófica está apuntalada por el eros de la pregunta por la paciente en logos del argumento siguiendo el hilo conductor de la belleza que conduce hacia el ámbito de lo justo en sí mismo lo bueno en sí mismo lo bello en sí mismo se trata ahora en una palabra de imitar las ideas y de hacerlo mediante la pasión dialéctica es decir en una palabra se trata de una refundición o de una refundación de la mimesis ¿qué quiere decir Sócrates cuando en el libro sexto compara al filósofo con el pintor? ¿qué puede querer decir que el filósofo sea pintor de organizaciones políticas? quiere decir ante todo que el filósofo mimetiza al estado lo crea lo modela lo pinta con imágenes del lenguaje pero que ahora estas imágenes filosóficas son imitaciones de lo bello y lo justo en sí mismos y no imitaciones de la justicia y la belleza que sólo tienen lugar entre los hombres el filósofo mimetiza el intemporal e imperecedero de las ideas y con ello modera armoniza la multiplicidad del mundo sensible música oficio ciudad entonces en esta parte lo que hago es mostrar digamos esa misma unidad que busca a partir pues a través de la melodía de la mímesis se va a manifestar en el ámbito político como unidad del oficio como unidad práctica como unidad en conexión con lo que define como la justicia que es el limitarse a su propio oficio y bueno y la búsqueda de la perfección humana de la virtud a partir de la realización a partir de la práctica de la justicia como realización de la propia labor sin inmiscuirse en las labores de los otros en los oficios de los otros y que las artes se solapen mutuamente o haya injerencia mutua entre ellas entonces la unidad que se venía buscando antes en esta parte yo entiendo que se va a ver como unidad práctica como la unidad de la realización de la propia de la propia labor de la que depende finalmente la excelencia de la excelencia humana a la mimesis platónica filosófica le es inherente una unidad racional y estética a la vez estética puede ser una palabra de hoy o por lo menos digamos nos llevaría pues a otros ámbitos muy variados y muy complejos es una palabra impropia mejor dicho pues en el contexto de esta de esta esta filosofía pero la utilizo para para dar noticia de que de la manera en que estoy entendiendo la importancia de la en la filosofía de la música de la de la de la idea de la belleza a la mimesis platónica filosófica le es inherente una unidad racional y estética a la vez por lo que depende en su fundamento de la belleza así ella se inscribe como práctica artística en la ciudad que fundan Sócrates y sus interlocutores la belleza racional propia de la armonía que persigue el verdadero músico en la ciudad y que Sócrates compara con el bienestar y la buena salud está puntuada por una sensibilidad musical de características simples moderadas reguladas esta moderación estética es a la vez moderación política porque el individuo que modera bellamente su comportamiento y pensamiento se inscribe al tiempo en la unidad armónica del orden político pero yo voy a saltar en esta parte en lo que comenté al inicio de este apartado pero resume muy bien lo que hago en esta parte y lo voy a saltar por el hecho de que quiero plantear el asunto de la mimesis platónica y no quiero alargarme demasiado porque ya va siendo la una de la tarde y quiero pues dar paso digamos a la discusión y que no se torna demasiado pesado esto entonces esta parte que me salto si repito un poco es la unidad pero ya la unidad pero ya como unidad práctica que depende ya de la música del individuo que se inscribe en el todo en el todo de la vida política y la forma de inscribirse en el todo de la vida política es por medio de la práctica de la justicia que es la limitación a su propio ámbito a sus propias funciones así como en el propio individuo pues digamos las partes del alma se limitan a sus funciones la mimesis platónica ahora bien Sócrates no solo delimita el contenido de los versos homéricos en lo tocante principalmente a la actitud de los hombres frente a los dioses y frente a la muerte sino que examina el modo en que Homero presenta esos versos imitándolo haciendo de Homero ante sus interlocutores Sócrates le enseña al poeta y maestro de los griegos cómo deben componerse los versos en un estilo de narración simple con poca mimesis y con marcada presencia de la voz del propio poeta pero no hay contradicción entre lo que dice y lo que hace pues es claro al afirmar que la mimesis no debe estar ausente del todo sino sólo restringida pues es propio de un varón cabal imitar cuando se debe al hombre de bien no deja de ser irónico no obstante que un hombre como él que se enmascara en hipias mayor en un hombre refutador impertinente para refutar indirectamente a hipias haga estas prescripciones a los poetas pero si Sócrates es irónico Platón que es quien está detrás de todo esto es un socarrón que se burla de todos de él mismo de su personaje y de nosotros sus lectores Platón escribe obras dramáticas escondiéndose siempre detrás de sus personajes que es lo que le reprocha justamente Homero a través de Sócrates cómo entender por tanto esta aparente contradicción entre el contenido manifiesto de la enseñanza socrática y la forma en que se presenta esta enseñanza cómo entender en suma que esta obra mimética platónica se dirija en este punto contra la mimesis la contradicción es insoluble si se parte de la premisa de que Platón componía sus diálogos como componiendo tratados filosóficos y que su pensamiento se compone de sentencias tesis ideas expresadas a través de sus personajes casi siempre a través de Sócrates escondiéndose tras él para presentar solapadamente su propio pensamiento sería insoluble porque la forma de exposición de su pensamiento biológica teatral entraría en contradicción con su pensamiento mismo pero esta contradicción es tan solo aparente pues el diálogo platónico es en realidad una unidad armónica musical de contenido y forma no solo habla de música y armonía sino que la ejecuta a través de su acción teatral diremos en primer lugar que Platón es el autor de este diálogo y que en cuanto tal no puede identificarse con Sócrates ni con ninguno de sus personajes y que en segundo lugar su pensamiento habrá de entenderse justamente como la unidad armónica que resuena a través de la multiplicidad de sus personajes pero por qué motivo Platón no deja oír su propia voz por qué no se presenta el mismo en cuanto tal en el diálogo como se lo pide indirectamente a través de Sócrates a Homero diremos que la razón reside en que a diferencia de Sócrates quien se considera como un fundador de un estado eso lo dice Sócrates y no como un contador de mitos y esto lo digo yo que sin embargo termina contando siempre mitos y que por ello puede pretender restringirse preponderantemente a la narración simple Platón se sabe a sí mismo o sea Sócrates pues en cuanto se considera y se reputa fundador de un estado y no contador de mitos que sin embargo pues cuenta muchos mitos y pinta mucho y esculpe bastante y su discurso es bastante erótico y bastante plástico y que por ello puede pretender a diferencia de él Platón se sabe a sí mismo poeta compositor de obras teatrales de tema filosófico se sabe inserto en la tensión entre filosofía y poesía y esto porque sabe que dada la naturaleza del pensamiento el lenguaje y las ideas la mimesis es insuperable esto permite reconocerlo no solo en los discursos socráticos que apuntan más allá de la mimesis sino también en las disonancias que de vez en cuando aparecen en boca de los otros personajes por ejemplo Glaucón al comparar la fundación socrática de los gobernantes con el modelado escultórico la mimesis en este sentido es el punto de encuentro problemático entre filosofía y poesía y república que no es un tratado filosófico político sino teatro filosófico con un fuerte interés temático en la política por supuesto no consiste solamente en la doctrina política de un estado ideal sino en la articulación y el estado por cierto pues no es ideal el ideal se puede imitar y lo que hace Sócrates y lo que hace Platón es imitar las ideas imitar lo justo imitar lo bello imitar lo verdadero para tratar de componer mal que bien a través de imágenes y a través de imágenes sonoras un ejemplo de estado el estado como tal no es el ideal sino en la articulación dialógica con múltiples ángulos y personas de la tensión entre poesía y filosofía mimesis y comunidad política el mayor vector de tensión en esta contraposición viene asentuado por el vigor socrático en su lucha contra los poetas miméticos en esta lucha socrática contra los poetas Platón lucha consigo mismo pues su pensamiento no constituye la doctrina de pensamiento unitaria sino un campo de tensiones Sócrates en una palabra expresa en este diálogo aunque no de manera homogénea ni exenta de variaciones una de las líneas de tensión del pensamiento platónico la que se alza contra la mimesis de los poetas de la tragedia y la comedia la condición del filósofo respecto al poeta trágico aquí es similar a la que tiene frente al sofista en el diálogo homónimo el sofista es el otro del filósofo el que lo imita o el que lo simula como dice al final y al que es tan difícil cazar en su peculiaridad justamente por sus semejanzas con él el poeta aquí como el sofista se oculta al mimetizarse en sus personajes tal como el poeta Platón lo hace tras los suyos Platón poeta se mimetiza en el filósofo para pensar la política y su mimesis es justamente su acción política entre filosofía y poesía pues están la mimesis y la música a ver yo voy a a dar otro salto a la conclusión ya con eso termino faltamos Juan Carlos perdón te interrumpo tantito te iba a preguntar eso si ya estamos en el tiempo entonces si pudieras concluir ahorita en unos 5 minutitos te lo agradecería para dar paso al diálogo al diálogo sí muy bien sí justamente justamente salto a la conclusión y son más o menos 5 minutos entonces en la conclusión pretendo es redondear un poco digamos todo este planteamiento que a mí me parece complejo pero que creo objetivamente que tiene que ver con la cosa misma y con la forma en que yo entiendo la cuestión titulé a esta conclusión razón teatral existe en república una íntima relación entre poesía y política y el eje articulador de esta relación es la música entendida como armonía de la belleza racional que guía la praxis del guardián epítoma de la excelencia humana el estado racional socrático compuesto delicadamente según las armonías difíciles del logo es ante todo un estado estético estético entre comillas la armonía personal política y cósmica está modelada escultóricamente esbozada pictóricamente y narrada míticamente el filósofo es el escucha de las cuerdas simples y moderadas que matizan y perfilan la racionalidad del cosmos y a partir de lo cual compone el orden de la ciudad ahora bien esta racionalidad cósmica que es en sí misma bella es indisociable del vínculo dialógico del diálogo interhumano la bella razón socrática encuentra su lugar de despliegue de modo fundamental en el diálogo lo que la conduce de modo intrínsecamente necesario hacia el ámbito de la ciudad sócrates dice el mismo en federo es un amante de la ciudad porque solo aprende en compañía de la gente no debajo del plátano las montañas y los ríos eso lo dice parcialmente porque después hace el retorno de purificación aipias eripias mayor el adornado y ocupado embajador que va de ciudad en ciudad resolviendo asuntos de estado le pide por todos los medios de manera irónica pero también por momentos desesperada que se olvide de la realidad de su persona de los atavismos de los títulos y de los asuntos de su hacienda para seguir junto a él los caminos del logos que no pertenecen a nadie en vista de esto se inventa un diálogo asumiendo él el papel de un hombre refutador impertinente y pidiéndole aipias que asuma el papel del pobre Sócrates que será refutado en el futuro este gesto socrático que instaura un teatro dentro del teatro enseña que el examen de la verdad se efectúa preferentemente en modo mimético que es necesario despojarse de la realidad de la persona mediante el diálogo entrar en el extraño ámbito en el que en virtud de la presencia del otro uno no sabe si es uno dos me refiero a la parte final de y piel mayor o una multiplicidad indefinida como se dice en uno de los caminos del parménides pero esta vez concretísima esa multiplicidad indefinida concretísima en virtud de la unidad de la pasión racional que se dirige a lo bello el diálogo socrático es en este punto tanto como el platónico fundamentalmente mimético es a esto a lo que llamamos razón teatral bueno esto se me está largando bueno yo pues dejaría entonces por acá y más bien creo que ya en el curso de la conversación pues entonces mencionaría digamos los aspectos de la conclusión y pues bueno sería finalmente sobre lo que más podría yo dar razón y sobre lo que debería dar razón a continuación entonces creo que pues quizás tenga ocasión ahorita de mencionar más cosas con respecto a esta conclusión concluyo con estas palabras en una palabra lo que quiero o lo que pretendo presentar lo que pretendí mostrar es como el aspecto mimético que está asociado con el aspecto musical tiene digamos una relevancia grandísima en este pensamiento político platónico es decir que dada la forma en que está escrito el diálogo que es un diálogo o sea que la forma es dialógica la forma es teatral esa forma influye y tiene que ver con el contenido explícito y con lo que se dice de la temática digamos política y pues en ese contexto le doy una importancia muy grande al concepto de mimesis y al concepto de casi de la acción teatral casi a un aspecto performativo del pensamiento del pensamiento platónico es más o menos eso perfecto muchas gracias Juan Carlos pues un aplauso virtual para ti es una interesante ponencia que gira en torno a este concepto de de mimesis y quizá destacaría la importancia de este sentido performativo ¿no? y esta mimesis platónica como nos ha señalado Juan Carlos tiene implicaciones en políticas ontológicas metafísicas en cuanto a la concepción del arte y la belleza etcétera etcétera bueno tenemos entonces ya algunas preguntas afortunadamente tenemos buen tiempo justo justo como comentábamos la vez pasada tenemos ahorita buen tiempo para para el diálogo si tienen buenas buenas preguntas buenas inquietudes si se hace un buen diálogo tenemos hasta las dos entonces justo el tiempo nos favorece ¿no? vamos a seguir el orden que nos están en el que nos están pidiendo la palabra y si les parece vamos vamos como de unas tres en tres igual que en la otra ocasión igual podrían dar sus comentarios tres personas da Juan Carlos su réplica y luego vamos a las siguientes entonces empezamos con Mario con Mario Díaz luego con Gerardo Córdoba y Carlos Vargas y empezaríamos en ese orden por favor las tres preguntas primero Mario y ahorita voy con los demás ¿qué tal? buenas tardes ¿si se me escucha? sí perfecto ya Montoya pues agradecerte por tu trabajo tu escrito mi pregunta es una pregunta pero dentro de la pregunta hay otras tres preguntas ¿no? la cuestión trata de empezar a señalar los inicios ¿a qué me refiero con señalar los inicios? efectivamente como señaló César gran parte de tu ponencia apela a esta idea de mímesis a esta idea de la imitación que es una idea central en el pensamiento platónico me pareció muy bien la manera en que la fuiste desdoblando pero quisiera que te detuvieses a explicarnos ¿no? mímesis este sentido de imitación en un primer momento Montoya imitación ¿de qué? mímesis ¿de qué? ¿no? siempre que se imita se imita algo ¿qué es aquello que debe o que se está imitando? que te detengas ahí en ese tiempo seguido de esto Montoya me parece muy bien la distinción que hiciste entre las tres formas de mímesis cuando hablaste de mímesis de imagen mímesis teatral y la mímesis metafísica si bien es cierto a grosso modo mímesis es imitación ¿pero hay alguna variación Montoya? ¿hay alguna distinción entre hablar de una imitación en la imagen de una imitación teatral de una imitación metafísica? tienes ahí una distinción o los tres entran en la pura imitación y ya para cerrar estimado Montoya es la idea de ya tú me corregirás sentí a lo largo de tu texto si bien es cierto diste algunos saltos por los tiempos pareciera que entonces hay una carga de que estamos condenados a la imitación a la mímesis que no podemos salir de ella mi pregunta aquí Montoya va en lo siguiente siguiendo el pensamiento platónico y que tú también lo tocaste cuando llegamos al en sí de las cosas por ejemplo a la belleza en sí o a la justicia en sí cuando me refiero a pensarlos pensar el en sí metafísicamente hablando pensar el en sí de la belleza pensar el en sí de la justicia que por ahí lo fuiste mencionando si el pensamiento está en este tránsito de pensar el en sí este en sí no nos libra ya de la mímesis de ser una imitación o cómo cómo abordarías esto entonces son son preguntas que todas están conectadas como te puedes ver y esa sería mi participación gracias moderador gracias a ti mario entonces si les parece bien vamos con la otra pregunta para que se acumule material de reflexión y gerardo por favor si escuchan bien si ok bueno no pongo la cámara para permanecer en las sombras platónicas yo tenía como varios comentarios digamos una pregunta igual si Juan Carlos considera que los comentarios que haré son preguntas pues y tiene algo que responder pues ya la razón lo dirá por un lado pues quisiera comentar una cosa que menciona Juan Carlos al final y es el asunto o no al final pues lo menciona sí como en la mitad de la ponencia ya que dio varios saltos pero es la risa la risa de Glaucón y es curioso porque pues pensaba en el primer libro en el Trasímaco que también lo llaman así cuál es pues cuál es la característica de los personajes platónicos y es curioso porque pensaba que hay varias caracterizaciones de los personajes que uno diría son sofistas como Trasímaco o que son digamos o que no son netamente filósofos y de los personajes que son digamos filosóficos si se puede llamar así y lo digo porque esto me recuerda mucho bueno cuando él dice que Trasímaco se puso rojo están colerizados igualmente y también el asunto de la risa en el Parmenides cuando se dice no la risa expresa pero sí esa esa leve risa por debajo cuando él dice que Parmenides y se dice no se están están haciendo están como sonriendo sino al otro entonces me parece que que es una caracterización filosófica de los personajes es decir aquellos personajes que se pueden reír que pueden reírse de la misma argumentación estos son los personajes filosóficos es decir no se trata de tener la razón como cree Trasímaco se trata de reírse de la razón en cierta medida y eso lo pienso también en relación con con el asunto de esa personalidad que mencionabas de perderse perder la personalidad según entendí más o menos ese pensar sería perder la personalidad de uno mismo pero yo yo diría y creo que lo entiendo así pues tal vez se entienda mal y pues es lo más normal del mundo que no entienda más las cosas pero bueno esa personalidad o esa pérdida de la personalidad no es como se pretende digamos en la ciencia perder una personalidad para para que el objeto hable y que la y que hable la objetividad como se cree muchas veces que hablar objetivamente es hablar de objetos eso no tiene sentido para Platón sino más bien perder la la personalidad es hacerse una multiplicidad de personajes curiosamente perder la personalidad es ganar la personalidad múltiple y esto lo digo conectándolo también con el asunto de propio el diálogo y de lo que ponía Juan Carlos de la mimesis y lo digo pues porque lo que entiendo que Juan Carlos menciona es esa mimesis a que va cierto no a negar la multiplicidad y si estamos hablando de multiplicidad de personajes y multiplicidad de dialogantes no es ahorrar esa multiplicidad sino a saberla gobernar cierto pues porque como decía Juan Carlos los rapsodas por ejemplo tienden a imitar a Homero y creen saber todo creen saber todo de los artes pero no es así es decir no se gobiernan en lo que dicen creen saberlo todo creen poder tener el arte del general el arte del político y no tienen ninguno eso es lo peor creo que eso es lo peor para Platón creyendo tener todos no tienen ninguno entonces vería que esa multiplicidad exige esa unidad y esa unidad la conectaría básicamente y esta es mi pregunta con lo que se dice del texto el texto es el que tiene que gobernar a la armonía y al ritmo y mi pregunta es esta pregunta piensa entonces Platón que el contenido o que la disyunción de contenido y forma que sea en Homero y que sean los otros poetas la diluye el partiendo del sentido de del sentido de que el contenido debe dar forma es decir el contenido es el que debe dar la forma porque si uno piensa bueno y que es un texto en cierta medida es el contenido entonces la forma no debe perfilarse externamente o la forma no es algo externo podría yo pensar sino más bien la forma nace del contenido es decir no hay no hay una disyunción ¿por qué? porque tampoco Platón pues creo que está diciendo que que haya un contenido sin forma entonces más bien ese contenido y esa y ese si ese contenido produce la forma sería más o menos lo que vería y por ese lado preguntarían entonces ¿sucede esto así? y si sucede esto así entonces eso puede ser el motivo de los diálogos platónicos incluso pues lo que mencionaba Juan Carlos no como contradicción sino más bien como posición platónica de una literatura filosófica sería más o menos la pregunta que tenía y por último para pensar algo que se me pasó aquí en la nota que tenía era lo formularé más bien en pregunta la ironía que muchas veces se dice socrática si uno si uno ve lo que plantea Juan Carlos no sería más bien una ironía platónica y lo digo en dos niveles pues la ironía socrática es esa que dice que no sabe que no hay que decir es la ironía entre comillas superficial y cuál es la ironía platónica que es creer que pues creer o hacer creer al lector que él no está hablando hacer creer al lector que que hay que hay un Sócrates que es muy serio y que ironiza a los otros personajes cuando se ironiza a sí mismo por ejemplo pero el que lo está ironizando es Platón entonces lo formularía así hay una ironía socrática pero habría una ironía platónica y en cierta medida esa ironía platónica regiría la socrática concluyo con eso ok gracias Gerardo entonces vamos con tu pregunta Carlos por favor y con esa cerraríamos esta primera ronda de preguntas para que pueda responder Juan Carlos muchas gracias César y Juan Carlos pues te agradezco muchísimo la presentación confieso que en lo personal este tema es apasionante a mí me apasiona mucho el asunto de las conexiones entre la música y la filosofía y el caso platónico es uno de los que más me ha llamado la atención precisamente yo muy brevemente para ya no extenderme demasiado y darle la palabra a otros compañeros quisiera también señalar digamos una pregunta ya me la ganó Mario que tenía que ver con la mímesis siento que al menos la impresión que me quedó un poco a partir de tu texto es que hay una suerte de ambigüedad en la noción misma de mímesis porque por un lado es algo que se critica pero al mismo tiempo pareciese que es algo que motiva que aspira el propio filósofo digamoslo así entonces me gustaría saber en qué sentidos así en plural si es que cabe estarías comprendiendo la mímesis ¿cuál es esa mímesis a censurar y cuál sería la mímesis y si la hay en todo caso filosófica vamos a llamarlo así ¿por qué pregunto esto último? bueno por la segunda pregunta que quisiera plantearte vinculas a la música con la mímesis y eso me parece muy muy llamativo si la música es mimética ¿qué imita? esta sería en el fondo la pregunta y me gustaría que lo pensáramos a la luz de dos de dos elementos que aparecen en Platón varias veces en el banquete dice Platón una de las conclusiones a las que llega por boca de Sócrates es que justo el filósofo es músico y enamorado esta idea se va a repetir también en República más adelante ¿no? es decir el que está el que es músico y el que es enamorado ya tiene la mitad recorrida para ser filósofo ¿no? entonces ¡guau! qué maravilla ¿no? o sea los músicos y aquí incluso confieso yo mis cartas ¿no? para mí los músicos son de una profunda admiración admiro profundamente a los músicos ¿no? porque como dice Platón también ahora en el Fedón ¿no? esta es otra referencia dice él que tuvo un sueño en donde en donde decía ¿no? que que le se daba un nuevo sentido a las fábulas de Sopo y entonces le decía a alguien haz música haz música le decían a Sócrates y en el mismo Fedón concluye que la filosofía es la música más perfecta ¿no? estas constantes ¿no? aproximaciones a la música que nos deja ver en claro que no es una mimesis como la de como la de la poesía que está criticando en este pasaje que estás leyendo ¿no? es de otra naturaleza ¿sí? y remato esta pregunta de ¿qué imita la música? en todo caso también con esta idea que me dejó tu texto ¿no? la armonía está jugando un papel fundamental ¿no? y creo propongo esta idea ¿no? que de ser todo te digo tu texto el músico es la armonía es el que armoniza una tensión tremenda entre la pasión o el deseo y el logos porque el músico el músico está imbuido de una emoción brutal tremenda terrible ¿sí? pero el arte musical él mismo también es profundamente racional entonces es una armonía él mismo el músico genial o sea cuando uno ve a un músico ¿no? cuando tocan es increíble como dominan al tiempo en el ritmo al mismo tiempo que están abrazados por esa furia es una armonía él mismo entonces ¿qué imita el músico? gracias ok adelante Juan Carlos por favor muy bien bueno vamos a ver si soy capaz de responder a a tantas cosas que que suscitan pues estas esos comentarios pues que hacen ustedes y pues no sé por eso tú vas a partir tu madre cabrón aquí como una interferencia ahí me van a partir la madre a mí o qué bueno en fin bueno ah bueno no estaba diciendo que bueno son muchas cosas hacen comentarios muy interesantes en general yo creo que bueno que son cuestiones que para mí también son cuestiones pero que podrías gozar digamos una respuesta medianamente de esta manera por ejemplo Mario entonces hace la reflexión voy a empezar un poco por lo último que dice Mario hace la reflexión entonces de que le queda la sensación de que entonces no se puede salir de la mínesis como que hay digamos como que falta por decirlo así la posibilidad de una especie de punto cero o de punto uno o de amarre o de comienzo que permita salir de la mínesis yo creo que justamente pues estos diálogos platónicos a mí me dejan la sensación de que esa es la tensión en la que se mueve Platón es decir yo creo que hay una tensión profunda por eso lo decía entre filosofía y poesía pero yo creo que que no se puede salir de la mínesis yo lo diría en esos términos o sea respondiéndoles concretamente a Mario no se puede salir de la mínesis y es una de las cosas que me parece bien bien interesante de Platón con respecto por ejemplo a filosofías modernas y contemporáneas que pues tratan de pensar el asunto de la imagen de la mínesis del arte a partir de lo real de la verdad y pienso por ejemplo en Hegel ¿cierto? o sea diría entonces que me parece bien interesante que en Platón justamente pareciera que no se pudiera salir de la mínesis ¿cierto? lo que pasa es que la mínesis no hay que entenderlo como una subjetividad o como o como 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 discurso imaginario pues digamoslo así es decir la mínesis no es lo imaginario la mínesis justamente imita lo que es y la mínesis es relación pero una relación muy particular Carlos mencionaba pues una cosa muy interesante con respecto a la pasión a la pasión lógica también a la pasión del logos a la pasión racional pero pero que está presente la mínesis la mínesis entonces pues recalco esto la mínesis no es digamos la vida imaginaria la mínesis no es lo que deja sin punto de apoyo porque la mínesis es relación con lo que es ¿cierto? y con lo que es digamos de la manera más real y más verdadera entonces el punto de amarro yo creo que es justamente la música la pasión y el eros es decir aquí digamos todo una 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 si se quiere un punto de amarre pero eso es profundamente erótico y estético ¿cierto? pues que lo muestra pues lo que decía Carlos por ejemplo a propósito del vea donde es bien interesante entonces entonces yo creo que eso responde un poco también a lo que preguntaba Mario pues yo creo que eso responde un poco a toda la pregunta es decir se imita pues obviamente no se imita todo porque lo que está haciendo Sócrates pues aquí en República es tratar de proscribir un cierto tipo de mimesis y proponer otro cierto tipo de mimesis el que tiene la mirada puesta hacia las ideas ¿cierto? el que es aspiración y ascenso hacia las ideas y justamente aquí el amarre digamos si se quiere decir así el amarre a lo real es justamente ese movimiento erótico ese movimiento apasionado que por ejemplo expresa Sócrates de manera ejemplar en el Fedro entonces bueno creo que eso responde un poco a lo que dice Mario pero agregaría a eso agregaría lo siguiente y es que por ejemplo o sea yo creo que Platón pues no sale de la mimesis porque pues finalmente yo creo que para él no hay punto cero de la voz es decir finalmente uno podría decir bueno es que el punto cero digamos de donde todo comienza es Platón o él tiene la última palabra yo creo que lo que está ocurriendo aquí en estos diálogos siempre es que todo está empezando a partir de los otros y está empezando a partir de la voz de los otros es decir no hay un punto cero de la voz no hay digamos manera de darle realidad pues como añoran tantos filósofos contemporáneos de darle como una realidad pues en otro sentido por supuesto de realidad pero como de como de hacer real digamos todo este teatro de ironía todo este teatro de juegos todo este teatro lógico y de logos que es justamente mimético y con esto conecto ya pues con lo que decía Gerardo es mimético pues Gerardo yo creo que lo lo expresó de una manera muy muy clara y pues que me lo aclara a mí pero es en parte lo que yo estoy tratando de pensar y es el hecho de que entrar en el logos y eso es lo que yo pues digo por ejemplo en el IPA Mayor el hecho de entrar en el ámbito del logos que es lo que le pide Sócrates casi desesperadamente IPA muy bueno la muchacha de tu hacienda muy bueno pues que le parezca bonito esto y lo otro muy bueno digamos todos sus compromisos pero entre digamos en el teatro mimeticemos porque porque mimetizando me despojo de mi persona y entro en un dominio pues que no le pertenece absolutamente a nadie ni a mí cierto es decir no me pertenece a mi Sócrates ni a mi Platón entonces yo creo que todo este terreno digamos racional que es una pasión racional es una pasión también teatral y profundamente irónica porque ahí digamos las cosas el pensamiento no le pertenece a nadie cierto y ahí no se teme ser refutado y ahí no se teme burlarse de uno mismo porque uno está en un dominio entre otros pero sometido digamos a algo que esté digamos como terreno de nadie cierto es un terreno en cierto sentido anónimo o por lo menos no anónimo que tiene fuerza por sí mismo y que nadie puede digamos poseer y dominar pues a sus anchas como le critica Sócrates a los poetas que creen que lo saben y bueno a los políticos en fin entonces bueno sí yo creo que con respecto a lo que dice Gerardo también que hay caracterizaciones de los personajes creo que esa es una forma en la que uno debería leer estos diálogos y es teniendo en cuenta que se trata de personajes que encarnan vidas que encarnan resonancias que encarnan niveles que se contradicen que tienen personalidad cierto que son digamos como personas vivas y no que son posiciones fijas o que son representantes de una tesis cierto y creo que pues si por ejemplo creo que es muy disidente lo que Gerardo menciona que ocurre en el Parménides cuando Sócrates está discutiendo con Parménides y Zenón pues que Sócrates cree que se están enojando ellos se están enojando pero ellos en realidad intercambian miradas y sonríen porque admiran lo que está haciendo Sócrates es decir la mimesis en ese sentido conecta pues creo que Gerardo lo aclara bastante bien con este ejemplo es la mimesis conecta en este sentido con el aspecto racional porque es necesario para entrar digamos en el ámbito de la razón y de la pasión racional entrar en el ámbito mimético despojarse de la persona despojarse de querer poseer la verdad despojarse de poder dejarse llevar de los vientos del logos y del viento de los argumentos hacia donde lo disponga el enigma del diálogo bueno yo creo la pregunta expresa que me plantea Gerardo pues yo no creo ser capaz de responderla de un modo dirimente en este momento y después ¿qué es lo que da la unidad del contenido y la forma? es decir Gerardo mencionaba el hecho de que de que bueno que pues el hecho de que yo mencionaba que que pues que el ritmo y la armonía tienen que someterse al texto entonces pues le entiendo a Gerardo la pregunta en cierto modo es si entonces la forma está sometida al contenido yo no sabría bien que responder pero diría parcialmente lo siguiente y es que digamos la unidad en medio de la multiplicidad de las formas en medio de la multiplicidad de personajes la unidad viene dada digamos lo si entre comillas por el contenido pero ese contenido como lo he repetido ya tantas veces hasta el borde de la tautología es pues es decir es un contenido racional pero valiéndome pues de la expresión que menciona aquí que menciona Anipia Mayor es digamos ese contenido es lo más difícil es lo más difícil cierto es es aquello que se busca en la pasión de del diálogo y en la pasión de la pregunta digamos es una unidad en ese sentido yo creo que una unidad yo creo que pues no sé tengo la hipótesis porque bueno tengo la hipótesis de que a ver la unidad se da y es un poco lo que le decía Mario a partir de la de la de la aspiración erótica de ascenso hacia lo bello pues cierto y lo bello digamos esa dificultad digamos es lo que se busca es como búsqueda digamos como práctica entonces diría eso pues digamos provisionalmente y es un poco garabateado pero pues tengo eso más o menos como hipótesis con respecto a eso y bueno con respecto a lo que dice Carlos ah bueno pues yo creo que a lo que a lo que pregunta bueno qué mimesis se permite cuál es la mimesis permitida creo pues que ya con lo que he dicho con respecto a lo de Mario y Gerardo pues creo que se responde un poco y plantea una cuestión bien interesante Carlos y es el hecho de que bueno pero entonces cuál es la relación finalmente entre la música y la mimesis cierto en qué sentido pues estoy yo planteando que hay una estrecha relación entre música y mimesis y me pregunta entonces pero entonces si hay esa estrecha relación entonces que está imitando imitando la música lo que pasa es que música al yo relacionarla con mimesis la estoy entendiendo en un sentido muy general cierto es como digamos la primera parte la primera parte en que la forma en que la planteé en la primera parte de mi exposición y es la música en el sentido de que como aspecto formal del discurso cierto es decir la música o sea la música tiene que ver directamente con la mimesis en la medida en que plantea digamos la música la musicalidad planteamos en esos términos hay musicalidad del discurso hay entonación de la voz hay modulaciones de la voz importa la forma en que se dicen las cosas y esa forma es digamos el aspecto musical del discurso pero que está inscrito en un contexto mimético es decir la música en ese sentido es mimética porque es profundamente intersubjetiva el aspecto formal entonces de la de la de la digamos del lenguaje es el aspecto digamos es su aspecto musical cierto entonces porque si la relación que establezco es que es decir porque es que lo que trataba de decir también más adelante es que en el ámbito intersubjetivo en el ámbito del diálogo propiamente que es también el ámbito político hay esa musicalidad porque también es concordancia digamos en la en las multiplicidades hay concordancia en la multiplicidad para lo cual se necesita mimesis pero es una mimesis ordenada de una determinada forma cierto es una mimesis pues digamos en la que no todo se permite sino que hay jerarquías hay 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 cosas digamos que que se pueden imitar y no se y que no se pueden imitar a fin de mantener digamos el orden y la armonía en todos los niveles entonces bueno hay más o menos por ese lado eso y pues me parece bien interesante lo que lo que dice Carlos con respecto a la al músico yo sé que Carlos tiene unos textos sobre música yo leí por ahí uno de los textos que tiene y es bien interesante lo que plantea pues o sea en el en el en el en el trabajo del músico y cuando hay música pues hay digamos una un equilibrio de fuerzas y de y de hay un temple por decirlo así de fuerzas de las fuerzas digamos pasionales más pasionales pero también profundamente racionales yo diría que eso no ocurre tanto en el ámbito musical como en el ámbito poético o como la música entendía en ese sentido amplio de la música del lenguaje que tiene que ver con lo intersubjetivo con los ritmos con la con la mimesis yo diría que no tanto entonces el músico sino sino el poeta y la música del poeta porque pues a ver porque yo creo que hay la importancia del texto también que también se le concede la importancia a eso del texto porque la poesía es música con texto y en la medida que hay textos pues pues hay palabras y hay y hay logos entonces lo vería más por ese lado pues del poeta ok ¿está ahí en la respuesta Juan Carlos? ya está ahí ok ok bueno entonces vamos a a las preguntas que tienen por acá que por cierto Verónica Anikelsky nos comparte un comentario rápido dice que habría que resaltar las notas pitagóricas del pensamiento platónico si quizá en efecto esto nos ayuda ayudaría bueno reconocer esta presencia consabida en el planteamiento platónico nos podría ayudar a entender esta relación entre la música mimesis y el alma la concepción platónica del alma bueno ahorita no sé si quieran ahondar sobre ello le dan el texto de Carlos Carlos tiene un texto y habla sobre eso Carlos Vargas si ahorita no sé si también lo quieran si lo quieras compartir Carlos es una una fuente al respecto y vamos con con Jalí Jalí no sé si quieras leer tu pregunta mejor igual sería un diálogo más vivo si ustedes lo plantean ya escribió por ahí algo Jalí en el chat pero prefería que tú lo plantearas sí muchas gracias sí pues la leo este me parece que si algo ha resaltado en tu exposición Juan Carlos es el papel de la mimesis en la república y me ha parecido interesante los diferentes significados que le has dado a mimesis entonces mi pregunta iba en el sentido de que si es posible pensar una especie de unidad musical entre esta polifonía para seguir jugando con los términos de significados de mimesis si es posible una conjugación de ellos y no una sola digamos distinción como la que mencionabas sí y bueno si hay una articulación o no digamos que por ahí iría mi pregunta muchas gracias gracias Jalí vamos igual hacemos lo mismo reunimos unas cuantas preguntas y vamos con Donovan vale gracias Juan Carlos también gracias por tu por tu ponencia me hubiera gustado escucharla toda pero bueno quiero comentar rápidamente que bueno creo que faltó algo o al menos quizá yo no escuché porque de pronto mi internet falló pero es sobre la cuestión de la mentira la mentira y la verdad porque parece que de pronto se está diciendo que sí se puede mentir es posible mentir pero sólo hay una persona que puede mentir y es el es el es el guardián bueno y creo yo que no sólo el guardián sino en general el filósofo auténtico para Platón podría mentir porque incluso la mentira podría ser un antídoto llega un momento donde dice es un antídoto frente a una enfermedad o algo así ¿no? esto esto me conecta rápidamente con la mimesis porque porque es verdad estoy de acuerdo de pronto parece que Sócrates y Platón dicen que dicen no a la mimesis ¿no? pero la cuestión es que creo que dicen sí a la mimesis pero de quién de quién sabe cómo utilizarlo porque al final de ese diálogo está diciendo está siendo mimesis creo yo porque el problema es hablar por los dioses cuando no sabemos cómo es que hablan pero si se conoce cómo o cómo podrían hablar pues se puede hacer ¿no? por eso también Sócrates Platón recomiendan una narración más que estos diálogos pero curiosamente Platón lo hace esto me hace pensar que que bueno quién puede quién puede hacer eso quien conoce las eidos es una especie de imitación de las formas esto esto lo digo como pregunta incluso ¿no? si es que esa mimesis es una mimesis de eso bueno la pregunta la pregunta sería la música entendiendo música también como poesía porque parece que hay una bueno es más importante el contenido que la forma una un contenido una forma simple ¿no? pero lo importante es el contenido la música como una aproximación como una invitación y más diría yo como una incitación hacia las formas o sea no acceder no es un acceso a ellos porque solo pocos pueden hacerlo ¿no? además es un ejercicio no es algo que sea un privilegio que unos nacen o algo así bueno esto lo digo entre comillas la pregunta es si habría habría que haber música habría que tener música para cada uno de los grados de los ciudadanos para desarrollar no sé para desarrollar pues sus virtudes o por decirlo de alguna manera ¿no? gracias ok gracias Donovan Yosadara también puso su pregunta pero no sé si prefieras leerla o compartirla con nosotros Yosadara sí muchas gracias mi pregunta es ¿cuáles deben ser las características para que la mimesis sea en tanto lo virtuoso y no en tanto la convención social porque a mí me parece que eso es algo que no ha quedado suficientemente claro y en ese sentido ¿qué papel es el que juega el filósofo versus los sofistas? ok gracias a ti gracias Yosadara y finalmente Steven vamos con tu pregunta buenas tardes cerramos para darle la palabra a Juan Carlos gracias Juan Carlos por su exposición me pareció muy interesante yo sí tengo una pregunta concreta estoy de acuerdo con la la tesis que tú defiendes y es que realmente en Platón hay una justificación de la poesía como un instrumento político netamente político pero yo sí quisiera cuando usted hace esa esa clasificación por decirlo así o esa división o diferentes tipos de de mimesis cuando usted habla de mimesis teatral no sé en qué medida esa 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 actividad poética que se realiza en el teatrón griego en el teatro es resignificada o revalorizada por el mismo Platón si bien esto es una actividad mucho más jocosa mucho más de representación por eso teatral pero no sé si en Platón existe más que una crítica a este tipo de actividad poética en el teatro no sé si existe también una resignificación de esta práctica poética en la medida en que sirve para el orden del estado no sé si tú encuentras algo algo que permite o posibilite responder esta pregunta porque desde Aristóteles uno perfectamente la contestaría desde el texto de poética pero no sé en Platón si realmente existe esa forma de significación de una poética representacional en el ámbito del teatro muchas gracias a ti gracias Steven bueno pues te cedo la palabra Juan Carlos tu micrófono tu micrófono Juan Carlos ah ya bueno muchas gracias a todos por las preguntas con respecto a la primera si hay una unidad musical yo creo que sí o sea si es posible digamos una unidad musical con respecto a todo este tipo de mimesis creo que sí creo que hay una hay una una profunda unidad musical y es una especie por decirlo así de una música secreta plantear uno de esos términos yo entiendo así digamos la dificultad que siempre le atribuye Sócrates a lo bello ¿cierto? a lo bello pues es que es lo más difícil porque es aquello que se busca y aquello que se escucha como entre digamos entre 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 las cosas entonces yo creo que sí o sea creo que sí hay una unidad musical y yo creo que en gran medida este pensamiento platónico es musical es profundamente musical y apela a la música en los momentos decisivos por ejemplo en el sofista pues cuando compara el hacer digamos dialéctico pues dice pues como el músico que sabe qué género es combinar y qué género no combinar o como el gramático y sabe qué letras combinar y qué letras no combinar es digamos es una especie de práctica de técnica de adecuada combinación de de géneros o de o de o de conceptos o de no sé o de o de o de o de o de o de cosas pues digamos así en general entonces sí creo pues que hay una profunda unidad y esa es una profunda unidad pero esa unidad es musical ¿cierto? es una unidad musical por ejemplo yo hablaba la otra vez en la anterior ponencia en la de Gerardo en mi intervención yo hablaba de que pues por ilustrarlo con un concepto moderno yo creo que está en la base digamos de esta unidad musical una especie de juicio estético reflexionante que pues es sin concepto sin concepto determinado ¿cierto? por plantear en esos términos la cuestión de la mentira que plantea creo que fue Ludwig la cuestión de la mentira ¿se puede mentir? yo creo que la respuesta es ¿se puede mentir? sí pues de eso de eso se trata un poco de mentir un poco y de mentir filosóficamente creo que es pues uno de los asuntos que yo creo pero a ver y esa respuesta filosófica queda planteada creo que de modo explícito como o sea mentir para acercar a la verdad ¿cierto? siempre y cuando se mienta pues como en aras de la verdad o como o como o como o con la intención de acercar a la verdad y me parece es una expresión de Sócrates no sé si en el libro segundo y es esa que estoy diciendo pues hay que mentir pero siempre y cuando sea para acercar la verdad cuando no conocemos un hecho de la antigüedad es para narrarlo y para hacer digamos un poco cercano una verdad que no conocemos pero siempre queda y esto conecta pues con lo que decía Mario hace rato siempre queda el asunto ahí de que se trata digamos como de mentir pero mentir como con cierta maña o como con cierta objetividad mentir bajo ciertas condiciones yo creo que ese es un asunto pues resumiría un poco lo que yo trato de decir con la mimesis con el aspecto teatral de este pensamiento es decir no hay un punto cero no hay una verdad no se puede conocer digamos o bueno si hay una verdad pero 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 a esa verdad por supuesto que la hay pero esa verdad se acerca y se hacen aproximaciones ahí se trata de que la mentira se aproxime a la verdad que vaya como un camino de aproximación con respecto a bueno bueno voy a voy a saltar esa pregunta que no entendí muy bien y ahora pues si de pronto la persona pues puede volver a hacer el comentario que no la entendí muy bien bueno paso a lo de ya se me fue lo tenía por aquí identificado en la pantalla en fin la resignificación de la práctica poética para hacer bueno creo que sí creo que está planteando Platón digamos con Sócrates que es una lucha contra los poetas contra la poesía de su tiempo pero tiene razones digamos filosóficas y de reordenamiento de la visión del mundo con miras a una reorganización también de la poesía creo que la poesía no está excluida y creo que justamente tiene una potencia política gigantesca creo que por eso pues yo me cumple un papel importantísimo en este libro y es pues digamos la poesía en cuanto es música y en cuanto es música dialógica pues penetra profundamente en las cuerdas del alma o toca las cuerdas del alma en ese sentido creo que es profundamente profundamente política creo que no hay en Platón una división tajante una división como se podría plantear por ejemplo hoy en día entre política y poesía y la otra pregunta que no entendí fue no sé lo hizo alguien planteaba el asunto de la mimesis de evitar lo de la multitud pero no entendí muy bien a decir verdad no sé si de pronto está por ahí me lo puede repetir la pregunta fue una mujer que preguntó antes de de la última pregunta de la penúltima ¿cómo? ¿Yosadara? no sé si estás por ahí bueno si lo creo ¿Yosadara? leo la pregunta justo como ella la había puesto aquí ok ah sí sí es que fue la lectura sí verdad ¿Cuáles deben ser las características para que la mimesis sea en tanto lo virtuoso y no en tanto la convención social? ¿Qué papel juega el filósofo? Esa es la pregunta que está ahí yo creo que la respuesta está un poco también en la pregunta es decir la mimesis que está pensando Sócrates debe estar reglamentada pues por lo que dice la misma pregunta por la virtud y creo que a eso pues se asocia toda una crítica a la visión que tienen de los dioses los poetas de su tiempo la visión de los dioses engañadores que siembran pensamientos en sueños a los hombres y los obligan a orar de determinadas maneras de los dioses que castran a los dioses de los dioses que se convierten en justificadores digamos de la 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 humana entonces creo que sí pues si la virtud sería digamos la respuesta pero pero la virtud entendida en sí misma y la justicia entendida en sí misma también no la justicia como por ejemplo sostiene Trasímaco en el primer libro que es la justicia como digamos la conveniencia del más fuerte sino la justicia en sí misma pues creo que hay digamos una de las condiciones sería la justicia en sí misma la mímesis de la justicia en sí misma y no para las multitudes y no pues que sería pues la la justicia aparente ¿cierto? lo que es la discusión pues que se tiene contra sí misma ok muchas gracias Juan Carlos bueno entonces tenemos es la una cincuenta y siete estamos ya rayando el tiempo límite quizá daría tiempo para una pregunta pero si es muy específica muy puntual no sé si algunos de ustedes tuvieron una pregunta muy concreta o algún aporte parece que no ¿verdad? no veo a nadie bueno entonces si les parece bien ya que estamos sobre la hora disculpas es una sugerencia la iba a escribir pero me parece más rápido decirla en palabras y adelante Verónica hay un libro de Pierre Hadot que se llama ejercicios espirituales y me parece que es una buena sugerencia de lectura supongo que algunos lo habrán leído pero no sé por qué me resonó todo el tiempo del seminario de la charla este libro llama como ejercicios espirituales se llama creo los ejercicios espirituales o ejercicios espirituales tiene un título no lo recuerdo exactamente sí Pierre Hadot ejercicios espirituales correcto muy buena sugerencia sí gracias Verónica para entender este trasfondo desde donde está hablando Platón nos ayuda bastante bien pues entonces si les parece bien damos por concluir esta sesión le agradecemos mucho a Juan Carlos Montoya recuerden que para la siguiente semana seguimos trabajando la república en esta ocasión nos centraremos en los libros 5, 6 y 7 y tendremos la ponencia titulada del bien práctico al bien absoluto el peligro de la dialéctica esa ponencia estará a mi cargo ¿sale? bueno pues entonces si no hay nada más les agradecemos su tiempo cualquier duda seguimos en contacto por correo electrónico o por Facebook y que tengan buen fin de semana a todos un saludo para todos nos vemos la próxima gracias a todos chao muchas gracias hasta luego hasta luego